Bueno, bueno, estamos acá en Teatro Cantegril en Punta del Este, Maldonado, Uruguay. Acá están en el backstage o la previa, podemos decir lo mismo. Y bueno, acá están todos los elementos de maquillaje, peinado y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Que estamos aquí en la elección de, perdón, en la elección de Mifrenay, recuerden que es el último certamen del año organizado por Eduardo Salco. O sea, último certamen del año 2018, después vuelve con todo el 2019. Bien, estamos a 8 de diciembre y bueno, hoy es el Día de la Virgen. Bien, hoy la mayoría de las casas empiezan a armar los arbolitos en Navidad y demás. Y bueno, y acá estamos. Una vez más acá en Punta del Este y sin más preámbulos, vamos a preguntar, vamos a arrancar por acá con el maquillaje. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Muy bien, ¿no? ¿Resaltando la belleza? Resaltando la belleza, muy bien. ¿Te marcha la cosa? Y por, así lo que pueda. ¿Eh? Así lo que pueda. Así lo que pueda. Sí, sí. Es lo que hay, perfecto. Bueno, jugado, ¿no? Y difícil como siempre. 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 Pero vamos a darle para adelante. Igualmente, para mí, son todas ganadoras. Ah, por supuesto. Yo voy a estar acá, en Punta, pasando a viajar. Tengo un labio. Ah. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Yo soy Diana. ¿Cómo? Diana. Diana. Perfecto. Te tengo en el Facebook. Diana. Ahí está, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Vamos arriba. La maquilladora, a full. ¿Te gusta el fuertecín? A ver, ¿qué tal? Bueno. Bueno, ahí están haciendo consultas pertinentes. Bueno, cosas de internas. Y, bueno, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo. Bueno, cosas que pasan. Ahí tenemos una potulante, ¿no? ¿Cómo tu nombre? ¿Nombre, lugar? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, ¿de dónde? De Minas. De Minas. Muy nervioso. Mina, La Valleja. Mina y Abril, Semana de la Valleja y otros espectáculos más. No, usted siga, usted siga. ¿Verdad? Porque no se nos hace la olla. Permiso. ¿Contenta, nerviosa? Estoy contenta y quedando nerviosa. Dado, cosa. Sentimiento encontrado. Bueno, vamos arriba con todo, entonces. Muchísimas gracias. Vamos a estar ahí adelante, frente a la actriz, más o menos voy a estar. ¿Qué viene por ahí? Ahí está. Vamos arriba. Bueno, acá tenemos más maquilladoras, más. Pero no se mueve. Pero no se... ¿Cómo que no se mueve, ¿no? La modelo número uno, ¿verdad? No venían la mamá de todas las chicas. Bueno, pero puedes modelar. ¿Te parece? Sí. 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 Bueno, arreglamos con Eduardo, yo conduco un poco y te mando a modelar. Ahí está, después le pagamos a Eduardo. Y cuando venga de UNICE, Mati, tenés que venir a ver con el UNICE. ¿Tengo que venir? Cuando venga de UNICE, de UNICE Castro, que está por llegar. Ah, está por llegar. Viene acá. Viene la conductora hoy. Viene la conductora. Se viste acá. ¿Eh? Se viste acá. Buenísimo, buenísimo. Se viste acá. Perfecto. Así que tú vas a conducir con UNICE. No, voy a conducir. ¿Eh? No, esa es la razón a las niñas. Yo soy la coordinadora de coordinación. Ay, qué desastre yo. Este, ¿qué iba a decir? Sí, vos, pero ¿resonga tanto o no? ¿No cierra? No. Pero me pones bien. Claro. Bueno, ahí están ajustando detalles del maquillaje. Y bueno. Y de este lado cerramos por acá. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Un gusto que estés acá de nuevo. Sí, como casi siempre. Como casi siempre. Algunos nos salteamos por fuerza mayor, pero bueno, hacemos lo que pueden. Sí, está bien. Aquí andamos. ¿Cuál es tu rol acá? ¿Jurado, no? No, no. Ay. No sé jurar. Me muero. No, ya yo de la vida. Ayudan. Ay, ahí está. Coordinación. Perfecto. No, ya resongamos a las chicas. Bueno. Nos vemos por un rato. Nos vemos por un rato. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, aquí, bueno, vamos a hacer hasta aquí la primera parte porque según lo que me indicaron las coordinadoras, hay un sector que se están cambiando las chicas y evidentemente no podemos entrar ahí, así que bueno, más tarde vamos a hacer lo posible, hacer una nota a Unice, al mismísimo Eduardo. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, los bloques de las pasadas, coordinadoras, ¿cuántas pasadas son? Bueno, están hablando ahí, sigo relatando, vamos a hacer bloques de pasadas, cinco pasadas, me indican gracias, bueno, me indican cinco pasadas de diferentes publicidades que apoyan, ¿no?, al evento. Y bueno, va a haber la ganadora y eso. Y después, bueno, las fotos, la gente de NEC Uruguay, quien les habla, el tocayo Matías, fotógrafo locatario de acá, y etc., 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 que van a estar sacando fotos y bueno, y pues sí les notas, está bien. Así que bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegó un micro bloque de Matías a la tarde, desde fuera del departamento, fuera de los estudios, repito, desde fuera de los estudios de la radio, porque estamos aquí adentro, en la sala de prensa del Teatro Cante Gris de Punta del Ete. Nos despedimos de esta parte, vamos arriba con todo, y después vamos a estar con más noticias. Vamos arriba.